Lo mejor de la música trupera, con César Alejandro Oye mi amor, no llores más, que al recordar que no tuve razón Al hacerte sufrir, siento ganas también de llorar Te quiero amor, perdóname, no volveré a dudar más de ti Ni a reñir otra vez, mi manera de ser cambiaré Sé de lo injusto que fui, cómo es que pude pensar Que me engañabas a mí, nomás porque tardaste en llegar Te quiero amor, vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Te quiero amor, perdóname, no volveré a dudar más de ti Ni a reñir otra vez, mi manera de ser cambiaré Sé de lo injusto que fui, cómo es que pude pensar Que me engañabas a mí, que me engañabas a mí, nomás porque tardaste en llegar Si quiero amor, vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Tu retraso a la cita de ayer Tu retraso a la cita de ayer